La Reina de las Nieves, el cuento que inspiró la película Frozen. La Reina de las Nieves es un cuento de hadas del escritor y folclorista Hans Christian Andersen, publicado originalmente en la antología de 1844, Nuevos Cuentos de Hadas. La Reina de las Nieves fue llevada varias veces al cine y al teatro. Una de sus adaptaciones más exitosas se produjo en la película animada de 2013, Frozen. La Reina de las Nieves relata la historia de un troll que fabrica un espejo mágico incapaz de reflejar la bondad de las personas, devolviendo imágenes distorsionadas y terroríficas. El diablo y sus pupilos, muy felices con el artefacto del troll, deciden llevar el espejo al cielo para escandalizar a los ángeles, quienes se verían reflejados como rorrosas criaturas diabólicas. A causa de un error logístico, el espejo cae hacia la tierra, rompiéndose en millones de pequeños fragmentos de cristal. No más grandes que un grano de arena. Estos fragmentos se esparcieron por todas partes y fueron aspirados por la mayoría de los habitantes del mundo, cuyos corazones poco a poco fueron congelándose irremediablemente. A tal punto que sus ojos se convirtieron en pequeñas réplicas del espejo del troll, reflejando únicamente el lado malo que hay dentro de todos. Años después de este suceso, una niña llamada Gerda y un joven llamado Kay, escuchan atentamente la historia de la reina de las nieves, ama y señora de las abejas de nieve, capaces de helar a cualquier incauto que caiga bajo el filo de sus aguijones. Durante una agradable tarde de verano, Kay ya aspira a uno de los fragmentos del espejo del troll, su personalidad cambia radicalmente y pronto abandona los juegos con Gerda. Para sus ojos, transformados en una réplica diminuta del espejo del troll, lo único hermoso en el mundo es la nieve. Kay es llevado al palacio de la reina de las nieves, bajo la promesa de que será liberado de los fragmentos del espejo del troll, si pronuncia la palabra eternidad. Naturalmente, una estrategia de la bruja para hacerlo prisionero. Con esta premisa, Hans Christian Andersen construye uno de los mejores cuentos de hadas de todos los tiempos. Gerda es la verdadera heroína del relato. Es ella quien debe salvar al pobre Kay de las garras maléficas de la reina de las nieves y sus horrorosas abejas que viajan sobre los vientos invernales, que no son otra cosa que los copos de nieve que pican y congelan la piel. En cierta forma, el espejo no es mágico en sí mismo, ya que solo favorece una mirada cruel y sordia del mundo. Pero esa crueldad y esa sordidez no son un invento del cristal. Existen, así como existe la bondad que atenúa el cinismo de los corazones fríos. Gracias por ver el video. Si te ha gustado no olvides darle pulgar arriba y suscribirte al canal para mantenerte al tanto de más contenido como este. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.